Queremos comparar las siguientes fracciones y decimales utilizando el símbolo mayor, menor o igual. Entonces, lo que vamos a hacer es convertir estas fracciones a decisiones y luego hacer la comparación usando decisiones. Solo miramos varios ejemplos de cómo convertir fracciones a decimales a mano. Entonces, para estos, usaremos la calculadora. Lo principal para recordar, aunque, es la barra de fracción representa la división. Para convertir 5 sexto sexa neutro en un decimal, tendremos dividir 5 por 6. So 5 dividido por 6. Da el decimal. Aviso como nos dice esto el 3 está repitiendo. So 5 sexto sexa siemens igual a 0.83, con una barra sobre el 3. Queremos comparar esto con 0.833. Entonces, para comparar estos dos decimales, lo que vamos a hacer es comparar los dígitos al derecho del punto decisivo de izquierda a derecha. Y tan pronto encontramos un decimal que tiene un dígito más grande en un valor de lugar dado, que decimal es más grande que el otro. Para hacer esto vamos adelante y amplíe esto para incluir más dígitos. Son 0.83 repeticiones equivalente a 0.8333 y así siguiente. Y vamos a comparar esto con esta decisión. Que escribiremos como 0.833. Si queremos agregar un dígito más, debería ser un 0. Aviso cuánto de estos ahora contiene 4 dígitos al derecho del punto decimal. Y este último dígito tengo un número diferente, por lo que podemos hacer la comparación. Aviso, los dígitos son iguales hasta que salimos a este cuarto lugar decimal o al valor del lugar de 10.000. Y desde 3 hexasiemens mayor que 0, el decimal a la izquierda, o este decimal aquí, es mayor que este decimal aquí. Por lo tanto, 5 sextos hexasiemens mayor que 0.833. Echemos un vistazo al segundo ejemplo ahora. Primero convertiremos 2 3 a un decimal utilizando la calculadora. Así tenemos 2 divididos por 3. Necesitamos ser cuidadosos aquí. Aviso como la calculadora está redondeando este último dígito. 2 tercios hexasiemens igual a 0.6 con los 6 repetidos. Que escribiríamos como 0.6 con una barra. Queremos comparar este decimal con 0.667. Queremos expandir este decimal hasta al menos 3 o incluso 4 valores. Al derecho del punto decimal. Vamos adelante y escriba esto como 0.6666 repetir, y compararemos esto a 0.667. Si queremos agregar un dígito más, tendría que ser un cero. Ahora mientras empezamos a comparar sus valores del lugar al derecho del punto decimal, aviso como en el tercer valor del lugar aquí, ¿cuál es el valor del lugar número 1000? Este es un 6 y este es un 7. 7 hexasiemens mayor que 6. Por lo tanto, esta es la fracción más grande o podemos decir que este decimal aquí es menor que este decimal aquí. Por lo tanto, 2 tercios hexasiemens menos de 0.667. Bueno. Espero que estos ejemplos fueron útiles. Gracias por ver.